Saludos, estamos aquí para contarles que la implacable justicia en nuestro país arranca en un asunto delicado y no les voy a negar, les tengo que confesar que con cierto pozo de amargura por parte de los compañeros de toda la casa quienes estamos haciendo este programa, el de Manuel Artiles y por supuesto también los que estamos invitados al programa Manuel Artiles que somos Carlos Álvarez, el abogado de la casa pero también presentador del programa La Traquina del que dentro de un rato les vamos a hablar y un servidor. Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola compañero, bien, gracias. Estamos para contar a los espectadores que ha sido admitida a trámite una demanda muy importante que tiene que ver con nuestra marca. Si te parece, lo vemos. Meses después de que Mírame Televisión presentase una demanda en el juzgado número uno de lo mercantil de Las Palmas contra la empresa Focus 33 SL y Raúl Souto Cesar, la justicia acaba de admitir la trámite. Se trata de una demanda por violación de marca ya que se ha demostrado que tanto Focus 33 SL como Raúl Souto Cesar habían registrado las marcas de Mírame Televisión Canarias, Mírame Televisión Fuerteventura y recientemente Mírame Televisión. Se da la circunstancia de que esta casa Mírame Televisión nunca había registrado la marca ante la oficina de patentes y marcas y el motivo, una directiva europea referida a marcas notorias que pasan a ser automáticamente de renombre y cuenta con toda la protección como si se hubiera registrado en la oficina de patentes y marcas. La demanda que consta de hasta 60 páginas contra Focus 33 SL y Raúl Souto Cesar, ahora admitida a trámite, ha hecho que la justicia además apruebe como medida cautelar la suspensión de los efectos en la utilización de la marca y la suspensión de dicho registro en la oficina de patentes. Carlos, todo esto indica que ha sucedido algo que no estaba previsto y que no es plato de buen gusto. Por supuesto, estamos hablando de que una entidad radicada en Fuerteventura, una sociedad radicada en Fuerteventura, acude a lo fácil, es a la usurpación, a la usurpación de una marca, en este caso a la violación de la marca Mírame Televisión, introduciendo un registro en la oficina española de patentes y marcas de Mírame Televisión Canarias y Mírame Televisión Fuerteventura y desde julio de este año Mírame Televisión. Es decir, nos llegan todas las alertas que puedan llegarnos porque el hecho de que una empresa ajena a nuestra empresa, a nuestra casa, a nuestra niña bonita en definitiva que es Mírame Televisión y que los espectadores la valoran desde hace más de 20 años, pues ha sido objeto de una violación. Por lo tanto... El término jurídico es violación de marca. Sí, sí, sí. La ley mercantil, es decir, nuestro derecho mercantil no habla de presunta, habla de violación de marca. Evidentemente, ¿cómo es posible? El espectador que nos esté escuchando, y dentro de mi sencillez en el lenguaje coloquial, te digo que nosotros nunca hemos pensado registrar la marca como tal, ni Mírame Televisión, ni Mírame Televisión Canarias, ni Mírame Televisión Fuerteventura, todas las islas, no la hemos pensado registrar en la Oficina Española de Patentes y Marcas, porque entendemos que emitiendo en un espacio de radiodifusión, televisión pública, en el espectro, como todos sabemos, la televisión se emite y no solamente sale, digamos, lo que es el producto, sino también la marca. Esa marca está unida también, pues como todos sabemos, en el ámbito mercantil, a muchísimos documentos de fea ciencia. Es decir, ya háblese de todo lo que es la correspondencia, háblese de todo lo que son las comunicaciones, nuestras facturas, que demuestran que la marca Mírame Televisión, en definitiva, con el derivado que queramos, Canarias, Fuerteventura, Lanzarote... Porque, Carlos, sería casi imposible el registro de una marca en el ámbito territorial en el que se mueve, y se desarrolla desde hace varias décadas, Mírame Canarias, sería imposible registrar Mírame La Oliva, Mírame Los Cristianos, Mírame El Fraile, Mírame Vecindario, Mírame como marca de televisión, como producto de emisión de ondas a través de la televisión digital terrestre y como producto audiovisual de consumo desde hace décadas. Por tanto, la evidencia no hay que buscarla debajo de las piedras, está en el aire y permanentemente desde hace décadas. Efectivamente, si tú registras tu marca y tu logo, tu diseño, tu diseño industrial, la Oficina Española de Patentes y Marcas, ante el riesgo de confusión de una marca parecida, te avisa para que hagas oposición. Nosotros, dentro de nuestra libertad audiovisual, vamos a decirlo así, nuestra libertad, nuestra niña bonita en definitiva que va bañándose en bikini por la playa, esa es Mírame Televisión, una niña muy atractiva, que se pasea con tranquilidad y que emitiendo en el espectro de la radiotelevisión pública, como todos sabemos, no vimos necesario registrarla en la Oficina Española de Patentes y Marcas, valiéndose siempre nuestro director. Ante la evidencia de su uso permanente, no solo en documentos, sino en las ondas, 24 horas al día. Y es más, es que hay una directiva europea, del año 2008, que nos protege. Es decir, todas aquellas marcas notorias, la palabra notoriedad es clásica. Bueno, ahora ha quedado introducido en el derecho por esta directiva europea que ha sido traspuesta al derecho español, la marca notoria pasa a ser marca de renombre. Es decir, Mírame Televisión, que es una marca de renombre, marca renombrada, y como tal tiene toda la protección que si mañana registramos en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Vale. Como hemos visto en esta pieza informativa que han preparado nuestros compañeros de los informativos de Mírame, hay una marca registrada, una sociedad limitada registrada en Fuerteventura que se llama Foques 33 SL, administrada por Raúl Souto Cesar, que hace unos meses registró esa marca en el registro de Patentes y Marcas. Bueno, concretamente pidió el registro de Mirame TV Canarias y Mirame TV Fuerteventura. Ese fue el inicio de la activación de los procesos de defensa, que siendo el abogado de la tele, insisto, no solo es presentador del programa veterano de la casa, sino es el abogado de la tele, el inicio del proceso que has puesto en marcha, que es una demanda en el juzgado de lo mercantil de Las Palmas, en el número uno, para parar este registro. Sí, efectivamente. Por violación de marca. Efectivamente. Ejercito una acción doble, la acción por violación, que queda acreditada que Mirame TV y todos sus derivados, la televisión Canarias, Fuerteventura, etcétera, etcétera. Una demanda, por cierto, de 60 páginas, con innumerables, bueno, sí son numerables, pero es dificilísimo de leer con poco tiempo, hay que tomarse mucho tiempo porque hay una enorme, una ingente cantidad de documentación en papel y videográfica del histórico del uso de la marca en más de 20 años. Efectivamente, la acción que interpongo es la acción de defensa de la marca por violación y la reivindicatoria. Es decir, no solamente, aparte pido como medida, primera medida cautelar, que me lo autoriza la ley de marca, es la suspensión de los efectos del usurpador, del usurpador, en este caso del violador. Sí. En este caso vamos a hablar de la acción de usurpación, acción de violador, porque es evidente que esta marca nace en el mercado bajo la directiva de nuestro director, don Manuel Martínez Abrantes, fue, digamos, el que la ideó, el que tuvo esa idea tan característica, sin perjuicio de que en su momento fuera, digamos, titulado a nombre de una mercantil, pero que en definitiva se sabe que esa marca es de él y que un tercero, como el que acabas de describir, pues ha llegado dentro de su libertad a, digamos, infringir de manera clara. Flagrante y clara. Y pretender inducir a error. Y es alguien que sabía que la marca existe, claramente. Ahora contamos por qué. Carlos, esto fue hace unos meses. Este mes de septiembre has recibido la comunicación del juzgado, como abogado representante de la marca y de la empresa, y parte de la propiedad de la empresa, has recibido la comunicación de que ha sido admitida a trámite esta demanda, pero además se decretan medidas cautelares de la sesión del registro de la marca. Sí, se va a inscribir, es decir, ahora sí. Por parte de este tercero, de este FOCES 33 SL, y su administrador Raúl Souto César, el juzgado decreta el stop, la parada de esa... Suspensión de los efectos. La suspensión de los efectos, se dice. Efectivamente. Es una suspensión de efectos porque lo primero que ha hecho su señoría, aparte de, como siempre, todos los pleitos normalmente tardan un tiempo de admisión, de estudio, y una vez que el abogado, en este caso yo, como abogado demandante de Mirame Televisión, pues he pedido, mediante otro sí, que es lo típico, dentro de lo que me otorga la ley de marca y la jurisprudencia en materia de marca, todas aquellas medidas preventivas que permiten que durante este tiempo que estemos, lo que se llama la sustanciación de la litis, el interín del procedimiento, la marca esté en este momento ya sujeta a control judicial. Es decir, en este momento el juez ha mandado, ha emitido un mandamiento al registro, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para ya suspender los efectos. Todo esto entre las garantías del procedimiento mercantil. Quiero decir también que te hablaba de la palabra usurpación. Yo, como letrado, entiendo dentro de lo que nuestro director y también, tú sabes cómo vivo en Mirame Televisión, es pasión, es decir, ya no solamente el hecho de ser presentador. Yo llevo 15 años, 14 años entre ustedes, me considero, aparte de abogado, compañero, pero hasta la misma, vamos a decir, hasta el mismo interior. Con lo cuanto, yo me he arriesgado profesionalmente e interpuesto también una acción penal. Es decir, yo entiendo que independientemente de la acción mercantil, también se debe ventilar por el artículo 273 a 275 del Código Penal y tenemos pruebas. ¿Cuál es la diferencia entre una acción mercantil y una penal? Bien, una... ¿Y en qué consiste esta penal que ha iniciado? Evidentemente, la acción penal lleva aparejado a penas de prisión, ¿vale? Que generarían antecedentes penales y la mercantil, la cesación, lo que sería en el ámbito mercantil, pues que pierdan la marca, reivindicarla, que es la acción que hemos ejercitado, que dejen de utilizarla y automáticamente, Mirame Televisión, la hace suya inscribiendo. Ese es el efecto mercantil y el efecto penal, pues como cualquier delito. Si hay dolo, evidentemente las consecuencias que marca el Código Penal. Una actualización de toda esta situación es que, yo me he enterado justo ahora al entrar al estudio, hay una reincidencia en el registro de marcas que no son propias y que estás intentando sustraer a un tercero. Con el, recuerden, de todo esto que estábamos hablando, se trata del intento de registro por parte de Focus 33 SL y Raúl Souto Cesar de las marcas Mirame TV Canarias y Mirame TV Fuerteventura. Esto es un proceso administrativo que, la preparación de la demanda que tuvo lugar en los últimos meses y se presentó hace unos meses y en septiembre hemos recibido esta respuesta. La respuesta es la admisión a trámite de la demanda, por lo sólida y por el número de pruebas, pero, importante cantidad de pruebas, pero lo especialmente destacado de esto es que el juez del juzgado de la mercantil número uno de las palmas de Gran Canaria decreta como medida cautelar la congelación, el paro del uso de ese registro porque ve demasiadas evidencias en favor del demandante, que en este caso es Manuel Artiles, en el brazo ejecutor legal de Carlos Álvarez. Pero después de todo esto, nos hemos enterado, después de presentada la demanda, nos hemos enterado que esta empresa, Focus 33 SL y Raúl Souto Cesar, pues no solo van por ahí usándola en el boca a boca del día a día para hacer negocios en administraciones, en marcas, en empresas, sino que además, sino que además en julio han intentado registrar una tercera versión de la marca que es ya la más constreñida, estricta, el núcleo de la marca MiramTV. Hay un tercer intento de registro, una tercera solicitud de registro, concretamente fue revisada el 14 de julio. Correcto. ¿Esto requiere una nueva demanda? ¿Qué vas a hacer con esto? Cuéntanos. Cuéntales a los demandados, a través de las ondas, qué es lo que vas a hacer. Por lo que voy a hacer, como todos estamos en el periodo de traslado, la demanda fue admitida, como bien has explicado, se le ha dado traslado a la parte demandada a Focus 33 para que la conteste, y ahora en el ínterim yo tengo posibilidad de ampliar la demanda, me lo permite la ley, porque es, digamos, un hecho por economía procesal, es decir, hay un momento preclusivo en el que tú no podrías ampliar la demanda, pero en este momento todavía podríamos ampliarla, tengo que requerirlos por la vía amistosa, es un requisito previo que marca la ley antes de iniciar una acción de reclamación por violación de marca, acción reivindicatoria, de requerir formalmente, tendré que requerirlo, van a ser requeridos formalmente por este letrado y por nosotros, en definitiva, por la cadena Mirame Televisión, como brazo ejecutor, con confianza de la cadena para llevarla adelante, como director del procedimiento concreto. Y, pues, a continuación, en caso de que se decrete por su señoría que se amplíe la demanda, pues ya defenderemos las tres. Esto no quiere decir que intenten seguir como la primera pregunta, o de la primera pregunta que me hiciste, que si podrían seguir ya, yo espero que no, registrando Mirame Televisión, La Oliva, Mirame Televisión, pongamos el ayuntamiento que sea o la provincia que sea. A propósito, utilicé toponímicos sin ayuntamiento, es decir, para que se entienda que se necesitarían más de 88, que son los municipios de Canarias. Yo digo los cristianos, que no es un municipio, que es una ciudad perteneciente a Arona. Es decir, la capacidad de registro sería infinita, ¿no?, para poder usurpar una marca. Claro, yo entiendo que en este momento, si lo hacen ya con la demanda admitida a trámite, pues entiendo que ya por parte del juez de lo mercantil número uno de Las Palmas, que es el competente en materia de marcas en Canarias, una competencia exclusiva que le da el Poder Judicial en Canarias, se defiende la marca solo en este juzgado de lo mercantil número uno. Por lo tanto, sería, entiendo que cualquier intento de registrar nuevas marcas con, digamos, variantes de toponimio de ciudades, ayuntamientos, etc., etc., sería una cuestión de mala fe. Por lo tanto, entiendo que, entiendo, y por un principio de congruencia, que no se les ocurra hasta que no haya una sentencia, evidentemente, seguir registrando. Bueno, vamos a ver, veremos, porque es tan evidente todo lo que ha sucedido que vamos a ver si es posible que sí se les ocurra, con lo que habría que estar preparado. Toda la maquinaria de la fuerza de la ley tiene que estar, y la petición de amparo ante esa legislación, en tus manos, porque es posible que eso ocurra y tenemos que estar preparados. Carlos, sí que te quiero preguntar, me quedan dos preguntas para terminar el asunto, porque quienes nos están viendo, a mí se me ocurren las dos cosas, voy a ir por partes, pero todo esto, ¿cuánto puede tardar? ¿Cuánto tiempo tarda la justicia en dirimir un atropello como el que estamos asistiendo y que estamos intentando contar a los espectadores del modo más sucinto y sencillo posible? ¿Y cuánto tiempo se va a tardar y quiénes son estas personas? ¿Quiénes son FOCES 33 SL y quién es Raúl Souto Cesar? A la segunda pregunta yo voy a intentar ayudarte, porque los dos conocemos de modo distinto, un poquito por lo menos yo, seguramente tú mucho más, algunas de estas personas, pero ¿cuánto tiempo puede tardar un proceso como este? Sí, el procedimiento ordinario en Canarias, vamos por el procedimiento ordinario, que normalmente este procedimiento se presenta a la demanda, tiene la fase de contestación de la demanda por la parte demandada, una vez que se contesta a la demanda hay una fase que se llama audiencia previa, en esa fase de audiencia previa se propone, se propone prueba... Estás recordando tu programa La Traquina, cuando lo hacía contigo, todas esas palabras que dices que me costaba un montón seguir, pero efectivamente lo que estás haciendo es ilustrándonos sobre lo que sucede en el proceso judicial. Me encanta pasar al sencillo, lo difícil, quizás tengo, me encanta primero llegar... Tienes esa capacidad, sin duda, sin duda. Me encanta y sé que sí, yo hablo técnicamente, pero bueno, lo que es una audiencia previa es una vista, en la cual los letrados, ahí se estudian las excepciones, que puedan haber estudios de excepciones, el juez en la fase de audiencia previa, pues al final una vez que el procedimiento se sigue adelante, pues manda a proponer pruebas, se presenta normalmente por instructa, que es por escrito, yo tengo muchas pruebas en la demanda, lógicamente, pero se podrían pedir pruebas testificales, todo lo que no sean pruebas prohibidas, porque en el derecho español, cuando se presenta una demanda, no se pueden subsanar en la otra fase, se generaría indefensión para la parte demandada, otras pruebas que yo tenía conocimiento. Se ha presentado todo lo que teníamos, pero sí puedo proponer pruebas que no se pueden practicar con la demanda, por ejemplo, oficiar organismos públicos, testificales, etcétera, etcétera. Bueno, una vez superado esa fase, entramos en la fase de práctica de la prueba y sentencia. Esto en Canarias la media es de un año, es decir, que podríamos tener para el próximo año, septiembre del 2025, la sentencia, que puede ser objeto de recurso de apelación a la audiencia provincial de Las Palmas, con lo cual estaríamos hablando de que entre primera instancia y segunda instancia podría ser un procedimiento de dos años, dos años y medio. Vale, porque ellos pueden recurrir a eso. Claro. Lo que pasa es que yo puedo pedir, si tenemos el honor de tener una estimación de la demanda conforme a nuestra documental... ¿Ante tamaña evidencia? Ante tamaña evidencia de la usurpación y de la violación de la marca, podemos pedir la ejecución provisional. Es decir, todo letrado tiene la posibilidad de pedir la ejecución provisional de una sentencia... ¿Qué? Vale. ...para evitar... Que recurran, pero que se ejecute... Se ejecuta ya. Por lo tanto, los efectos coercitivos que puede alterar ya la nulidad de los asientos y la reivindicatoria del dominio, porque ejercitamos una acción reivindicatoria como cuando una persona te quita un terreno y tú dices, oiga, que eso es mío, y lo reivindico. Hemos ejercitado esta acción conjunta, la demanda, también para reclamarla. Por lo tanto, estos efectos podríamos tenerlos dentro de un año. Vale. La primera incógnita que pueda haber surgido a quienes nos estén siguiendo desde el principio de este ratito, esta entrevista dentro del programa de Manuel Artiles, está resuelta. Ya sabemos que en un año tenemos primera respuesta y en dos años estará consolidada esa respuesta. Y ahora, seguramente la más interesante, desde el punto de vista de producto televisivo que estamos fabricando, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué? ¿Qué puede haberles motivado a hacer esta violación de marca, esta usurpación de una identidad evidente y flagrante sobre algo que no está para nada escondido, que es una evidencia, que son décadas de uso de una marca a través de las ondas de la televisión, que es decir que cada día están a la vista desde hace muchos años. ¿Quiénes son y por qué pueden estar haciendo esto? Bueno, yo configuro dos estadios. Un administrador con una mente desde el punto de vista penal, con, digamos, intento de hacer daño, por lo tanto, dolo. Es decir, puede haber una mente en esa sociedad, en ese administrador, que, digamos, no rige dentro de los principios normales del derecho, y por lo tanto entra dentro del campo del derecho penal. Y después, desde el punto de vista civil y mercantil, una persona con un evidente ánimo de lucro. Es decir, hoy en día, mírame televisión, todos lo sabemos, dentro de la cadena, es una cadena conocidísima en el mercado, y mírame televisión, vende solo, porque el prestigio, el buen hacer de la cadena, de nuestro director, de todo el equipo. Son muchos años y es la única marca privada de televisión con implantación en todo el territorio. El resto son televisiones públicas. Esto se llama en el derecho mercantil aprovechamiento de la reputación ajena. Es decir, esto, de hecho, en la demanda, que tú has tenido el honor de leerla, esas 60 páginas, hay una parte muy importante que es lo que se llama aprovechamiento de la reputación. Que yo soy poco corto, yo no la entendí toda, entendí de qué iba, pero... Bueno, el just prohibendi, del derecho... Por palabras como esa. ...de la ley de marcas, quiere decir que yo tengo derecho, una vez que ejercito una acción de este tipo de protección de la marca, puede demostrar que tu intención ha sido aprovecharte de mi reputación. Evidentemente, esto es un intento de enriquecimiento a lo barato y por lo tanto, esta gente en Fuerteventura debe ser que su principal objetivo es ir en el mercado aprovechándose de la reputación ajena, que es lo que en el aspecto, vamos a decir, más coloquial veo yo. No los conozco, sé que tienen una cadena, tienen una emisora de radio, perdón, porque he tenido constancia de toda la documental que tengo y ellos dirigen una cadena, una cadena, no, perdón, una emisora de radio y poco más. Es decir, al final, también en el objeto social, creo que también se dedican a la construcción inmobiliaria. Sí. En el objeto social. Aporto un poco más a la parte que conozco que va a complementar lo tuyo. Yo, como sabes, hasta hace nada he sido junto a la dirección de la casa y pues durante muchos años he tenido que estar pues ayudando a apagar fuegos a Manuel Artiles, en realidad, y ayudando, como pinche de cocina. Si eres el cocinero, el chef, yo he sido pinche de cocina. Me gusta más decir así porque es de un modo más simple y en realidad se parece mucho más a lo que he hecho. Hace como, yo no sé si ocho años, una cosa así, en cuanto Manuel Artiles consiguió la idea de configurar un canal de difusión regional a través, ahora ya tiene el uso de una licencia regional que a través de una única canal se difunde hasta el último rincón de las islas como la cadena que más se ve, bueno, pues así se ve, mírame, hoy en día y desde hace ya más de un año, pero esta historia comenzó hace mucho, como tú sabes, porque era protagonista de ella. Y resumo a los espectadores que Manuel Artiles configuró esa difusión regional de su producto audiovisual a través de la adquisición de diferentes licencias insulares en las islas no capitalinas y comarcales en las islas capitalinas, ni siquiera insulares sino comarcales, es decir, fue uniendo la señal de diferentes licencias y configuró por primera vez en la historia en Canarias, por primera vez en la historia en Canarias, un operador privado consiguió una difusión regional usando, pues como hizo Silvio Ruscon en Italia con su primer canal de televisión, usando canales locales e insulares, ¿vale? Así configuró la primera Mírame Televisión Canarias o Mírame Canarias Televisión. En ese momento empezó a intentar desarrollar producciones en cada una de las islas para transmitirlas o a nivel local o a través de la marca genérica para que se difundiera en toda Canarias. Estableciendo contactos con diferentes productoras de vídeo de ámbito local, estableció firma de contratos de muchísimo éxito en islas como Gran Canaria, como La Palma, como Tenerife donde no sólo Mírame produce, Manuel Artiles produce contenido propio para difundir en su marca regional, sino también en Fuerteventura. En Fuerteventura me contó que recibió, Manuel Artiles me contó que recibió la llamada de unos jóvenes profesionales del sector audiovisual, expertos en redes, en informática y con conocimientos, importantes conocimientos audiovisuales, una sociedad joven que querían producir contenidos para Mírame. Se reunieron, no fui parte de esas conversaciones y llegaron a un acuerdo, un acuerdo que estuvo en funcionamiento un poco de tiempo, yo no sé si un par de años más o menos, estoy hablando de hace casi una década, menos de una década pero entre 6 y 8 años y esa sociedad estalló, explotó, hubo gravísimos problemas internos, ni siquiera recuerdo el nombre, no es esta de la que estamos hablando hoy, esa sociedad reventó, se deshizo, se disolvió, es el término mercantil yo creo, la sociedad se disolvió y esa sociedad primera de la que te estoy hablando estaba presente en el consejo de administración no sé con qué cargo esta persona de esta sociedad que ahora desconocemos, Raúl Souto Cesar estaba en aquella sociedad, fue, bueno pues, desplazado de la gestión del asunto por un grupo de profesionales que si lo, este señor al parecer venía del sector de la construcción y los profesionales del sector audiovisual algunos de ellos por lo menos no estaban del todo de acuerdo con cómo se administraba la sociedad estalló, la sociedad se disolvió, vale, se registró su disolución en el registro de sociedades a partir de ahí desconocimiento absoluto en cuanto al nombre de sociedades al que hacer algunos de esos profesionales comenzaron a trabajar y a desarrollar otros proyectos audiovisuales y la conexión continuó nunca cesó la conexión entre Manuel Artiles Mírame Televisión y esos otros profesionales pero con este señor duró poco más muy poquito más la continuidad de ese acuerdo porque la sociedad ya estaba extinta ya estaba disuelta pero terminó de desaparecer esa colaboración que preguntado a Manuel Artiles yo siempre le pregunto por todas las partes que desconozco sobre todo cuando a partir de ese momento pese a llevar yo al asunto califica esa relación con esa sociedad cuyo nombre no recuerdo y que ya no existe por tanto no importa de lo más ruinosa y desleal que él recuerda la relación es de lo más ruinosa y leal que yo recuerdo por cierto como yo después sí asumí el asunto yo personalmente califico lo mismo con esta persona con Raúl Souto Cesar y con aquella sociedad no con esta lo mismo ahora descubrimos este registro con una sociedad con la que Mirame Canarias no tiene nada que ver de la marca Mirame Canarias por parte de una sociedad que administra ahora sí sin consejos sino administrador único don Raúl Souto Cesar eso es lo que sabemos de este asunto con las cartas siempre sobre la mesa bueno pues estás digamos ya poniendo un precedente de una mente dentro de las digamos de los realidades todo administrador toda persona tiene que acudir en el mercado con la buena fe se habla de buena fe procesal en el ámbito judicial se habla de la buena fe contractual en el ámbito civil y mercantil la buena fe tiene que presidir toda nuestra vida digamos dentro del derecho que nos rige el derecho económico el derecho mercantil las relaciones entre profesionales entre empresas como bien has descrito relaciones de audiovisual tipo radio conexiones con cadena una cadena líder en el sector audiovisual como era Mirame Canarias era normal que llevara esos pactos con personas jóvenes de las islas y todo siempre dentro de la buena fe el hecho de que nosotros no hayamos registrado la marca porque yo eso se los traje del interior de nuestro director Manuel Artile el hecho de que nosotros no registráramos la marca la oficina española patente y marca es porque hemos actuado de buena fe somos una cadena líder porque lo primero que pensamos es que nadie nos va a usurpar nada nosotros hemos abierto nuestra puerta hemos dicho que la cadena de televisión con un éxito que hay que decirlo un éxito derivado del buen hacer el saber llegar el que por la puerta de atrás hemos dejado la puerta abierta de la oficina española patente y marca porque siempre el símil lo pongo siempre yo puedo tener una hija muy guapa que va a la playa aunque no la tenga registrada en el registro civil lo que no se pretende es que la gente vaya y la viole en la playa una hija o un hijo da igual sí da igual el ejemplo de la hija puede ser perfectamente el hijo este es el caso es decir nosotros hemos estado dentro de este espectro que tú bien has definido como relaciones de todo el mundo ya en el ámbito civil mercantil empresarial se parte de la buena fe bien quien va con mala fe evidentemente es el que hace estas cosas esto al final pues como bien has descrito tiene que entrar la justicia en este caso yo entiendo que también tiene que entrar la justicia penal por lo tanto si se admitiera trámite la querella la fase penal va por la vía penal y la fase civil mercantil va en el mercantil por lo tanto tenemos dos frentes abiertos y atacado desde dos sectores ¿por qué? porque ahora las niñas bonitas ya vemos que en el mercado no hay gente buena hay gente perversa hay gente que se quiere aprovechar de la reputación ajena de Mirame Televisión y ahora sí que hemos puesto nuestra coraza y tenemos que poner todas las medidas preventivas ante lo que se nos viene encima está cambiando la sociedad estamos en una sociedad muy cambiante la gente hace daño la gente usurpa la gente viola a marcas así que por lo tanto Mirame Televisión va a entrar ya va a dejar digamos de estar digamos tan aviso tan alegremente y vamos a empezar a defender nuestra imagen y esto es lo que en este momento se me ha encargado a mí y llevo por la máxima satisfacción de haberlo hecho y ser yo confiado como letrado en la defensa de la marca Mirame Televisión nuestros compañeros de los servicios informativos han dado luz a lo que es noticia de actualidad nosotros hemos extendido ampliado en clave de reportajes los antecedentes y la historia que dan lugar a esta sorprendente noticia esta cuestión de actualidad y que tiene que ver con los tribunales y con la usurpación y la violación de la marca de Mirame Canarias Televisión Manuel Artiles en este programa en su programa les mantendrá al tanto y al día por si están interesados por la historia que no deja de ser apasionante de cualquier novedad que suceda a partir de ahora y ahora continuamos vamos a ver